Ni le quiero jugar. Va a tener meter. O sea, mira. Se lo cuento a todo el mundo. Si se da vuelta solo... No, no. Si no se da vuelta solo... ¿Por qué no se da vuelta solo? Si no se da vuelta solo estos pies. Si se da vuelta solo estos tres. Si se da vuelta solo estos tres. Así lo digo, eh. Y no exagero. ¿Primer game o button check? No sé. Que en vez de... Yoryu... Va a tener el... El Power Fist. Y tipo... Rolias... Te tira eso y... Te mata. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. No, 65%. Se comió un air. Me traje... Un air de la Coca-Cola. Y le hicieron 65%. 65%. Todo porque Riley es un... Big boy. Un bichote. Sí, sí. Pero bueno. También es un buen bichote. También puede como que... Ser bastante daño. No, Paco. Qué imposible. No se murió. Y ya gastó el error. Bueno, ya lo perdí. Tengo un desplazador que... Eso sí lo puedo... Eso creo que es lo único. Que puede echarle un chara. Tipo lo único. Es tipo... Remember... Tremendo. Tremendo. Fuego, fuego, fuego. Ay, pero no hace mucho porque tipo... Hasta ahí vi. Uy, se agarró el bondadino. No, no. No, no. ¿Cómo te va esto, gente? Eh, un agua. No, 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 quiero agua. ¡Hay agua! Es una vista también. Chicos, nos perdimos los dos. Ah, no, estamos jugando más cuatro. Bueno, enfrentaron con... Sí, pero no existían estos personajes en Mario 4. Pero no existían estos personajes en Mario 4. Estás remodeado. No hay que descarizar. Contra Mario. Creaste pérdidas FK. Estas cosas te cansaron. Vamos a en bancarrota. Ya saben, hay esto. Ya matamos como cuatro venus, por favor no matemos este también. A Che casi lo matamos. ¿A quién? Al venus, casi lo matamos. ¿Me viste? Sí, con el corte de loot. Ah, sí. Claro, todavía sí. Igual ya empezaba el cap. Pero es bastante... A muy poco de cambiar, dar vuelta a todo. Sí, sí. Así que está un poquito más rápido. Tampoco bastante neutral, bastante tranquilo. Sí, sí. No están haciendo nada muy loco, comiteando más de lo que deberían comitear. Mitad de partida y dos stocks. Y cuando digo eso, tiran una pida así, medio... Así es medio. Siento que este stock está... De los dos está durando mucho. El otro como que se lo borraron en una conversación y es gratis. Igual pasaron tres minutos y medio. Tampoco menos. Sí. Tampoco menos. Ok. Ah, ¿estamos jugando un 7? Claro. Sí, sí. Estamos jugando un 8. Ah, bien. No, no, no. 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 Si terminaba justo ahí le podía pegar. Sí, pero... No, no, no. Un 268%. Uh, muy bueno. No, no. No, no. No, no. Ni idea. Muy bueno. Igual me armé. Claro. Seguro. ¡Fuera! 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 Como el Neutral Beat de Shoker se llama Gun. ¡Fuera! 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 Un Stok, un Stok. Un Stok, un Stok. Ventaja de Santic por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Jogar esta nueva situación fea. Uh, ventaja. Por ahora, el control de Cobora. Ya está. Iven. Básicamente Iven. Ya se come un Uptild y ya se fue a... Sí, sí, sí. 70%. El Nerd mágico de Ivysaur. ¡Ay! Excelente. Tantos. Uh. Menos mal que... ¡Uh! Menos mal que tocó ese botón. Porque se lo llevaba para abajo Ridley. ¿Eh? Sí. Se lo llevaba. Te vas conmigo. Flaco. Ahí. Con los ataques debes tener un rango especial. Bastante... Spooky. Super bueno. Me da bastante miedo a challenge a Ivy afuera off stage. On stage. On stage. On stage. Y off stage. Da miedo a Ivy. Da miedo. Da miedo. Da miedo. 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 Los ataques. Yo sabía que todavía no vi de parte de Santi. Un kill con ibizor. El clásico down throw. No lo vi. Sí. Porque mata antes de que lo consiga. No. Tется. Siento que cuando consigue el down throw... ...está bastante early y arma un montón de daño. Pero no. No le llega a matar. No le pego porque es bajito. Creo que Pento que iba a rehusar la otra cosa. No, quiso saberlo. O sea, volvía con Charizard. Volvía, pero se lo caso. No sé qué quiso saberlo. Ya antes de meter el arco, por lo menos. Un bunker. No, el nerd de Charizard sigue también. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. ¿Qué pasó? Bueno, eh. Están posteando, Chris. Están posteando. Algo todavía no, a mi comprensión como... ¿Qué pasó? Ah, sabía que pasó, le quiso dar un hobby stock, pero Sandy le hizo que no. No, 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 porque Paco se cayó. Me cayó para afuera, y no estoy seguro si Sandy se habrá confundido. Le trató, le trató de leer algo, y tiró un side B. Y ya después de tirar ese side B, ya no podés volver. Porque lo tiró, y cayó para abajo. Sí, fue medio cualquiera. No sé, pareció un hobby stock, pero no creo. Pero no, no, dudo que haya sido. Oh, estos dos son super hobby. Por eso era mi teoría. Donde que le hubiera dado un hobby stock y el otro hijo no quiero. ¿Qué está pasando? Están posteando flojos green. Están en cualquiera. Están en cualquiera. Pero bueno, el listo había. El listo había lo tiene Paco, pero bueno. Estás jugando contra... Ahí esos Sandy hop, peligrosos. Nooo, eso completamente. Patada a la cara. Difícil de comprender. Bueno, uno a uno. Nada tan grave. Mucho más desdisk que tipo kills normales. Un toque grave porque... Tipo, una kill normal, dos. Si ganaba Sandy ya estaba en un match point de la Grand Final. Pero bueno. Seguimos evil. Empezamos el P2-3 básicamente. Stop the battle. Rimling. Pokémon Trainer. Me va a pegar. Si no salgo vivo acá ya sabe que es bueno. Como vos, saquemos puto de esto después. ¿Es como la que llamaba el game ese? Constanza, me acuerdo. Sí, Constanza, pat. Me di mi historia. Bueno, a ver si tenemos un game normal. Sí, sí. Pits de Sandy. El stage, pero... Sí, este es clásico. A Paco no le gustan. Son trektats. La verdad que... Nah, está bueno para arriba. Mucha plataforma no le... A ambos le conviene, ¿eh? Imagínate que te disgusten los triplats. Encima acá ninguno se puede morir de la manera que son muy grandes. ¡Ew, buenísimo! ¡Uh! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lanclo! ¡Qué idea extraña! Difícil de controlar de Paco. Sí, porque Ridley lo tiene, pero tú sabes. ¡No! No solamente eso, sino que son raros de controlar. Los impulsos son un poquito diferentes de los armados. Creo que no podía hacer nadie. Porque estaba de espaldas. Sí. ¡Ah! Estaba de espaldas. Puede ser. No voy a aprovechar nada. No sé si se la de rega va a tirar un bi-reverde. Claro. ¡Fuerte eso! Sí. Un poco de fuego. Y lo cubre con el Razor Leaf el juego. No, dale. Ya sabes. Podría haber tirado el side B-Wall. Podría salvar. Sí. Sí, sí. Fue un error, fue un error. Fue una D-Input. ¿Sigue presionando? ¡Uh! ¡No sigue presionando! ¿Por qué no volví al tipo? No tiene piedad. No tiene piedad. No tiene piedad. Lo voy a aprovechar. ¡Pah! Toma. ¿Sabes qué? Un stock entero de diferencia. Pero bueno. ¿Quiere ir a Grand Finals? Sí. Probablemente quiere. ¿Quiere? Pero o sea. ¿Quieres? Yo supongo que quiere. Sí, sí. Claro, claro. Aunque el tipo no quiero ir. Cueste los medios que cueste que quiere ir a Grand Finals. Sí, sí. Dime de cuenta que el tagger apuesta 0. Sí, sí, sí. Está 0. Básicamente. Pero bueno. Cuando viene la plata. Pensaba que iba a ir por un récord y bajo. Intentó de bajarlo con el downer. Pero... ¡Uh! ¡360! ¿Otro más? Ok. No, no le leyó el cambio. Si le leyó el cambio, creo que era otro 9. Sí, sí. Hubo bastante equidez. ¡Uh! Suitspot. No manda. Y él le dejó 100%. Interrumpí el... Creo que... En este torneo vi dos cosas que pueden challengear a Peter Ridley. Pero eso es al final, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, sí. ¡Así es! ¡Pokémon, counterer! De hecho, el legend era Riddles. ¡Pokémon, counterer! Pero venga, fue inteligente eso. El link que tiene Sandy es súper fuerte. Un buen herej para sacarse de encima. Pensaba que si no troleaba capaz... Ah, troleó. Troleó? Oh, oh. Fue increíble. Pensaba que si no troleaba capaz en el game anterior, ya estaba en Game Fight. ¡Pokémon, counterer! ¡Bien! Bueno, match point para Sante, vamos a ver si Paco, ¿puede tirar esto de nuevo? Sí, puede agarrar una locura de Paco a gastarse super fuerte. Puede sacar su Ridley loco. Sale humo de la boca. Pero tiene que suene violeta. Así a lo yori loco. Ay que humo, que se siente el ritmo. Feeling the beat... Sandy sigue en perciéndolo. Sí sí sí, Sandy re siendo el beat. Sandy se busteó el Confidence. Quedín 4. Más fue impresionante, para poder entrar a la Grand Finals y tener su... No, no sé, su revancha, no sé si habrá jugado ya. No, no. No, pero no. Habían un par de Winners. Winners Emies no vimos. Ah, es verdad. Winners Emies no vimos ninguna, así que no estoy muy seguro cuál era. Quédate, la verdad que sí. No, me da una página. Después nos pisamos, ahora quiero ver el avion ¡Uf, que la acaba... Se la acabo justa, la imposibilidad Ok, ok Cambios Osea bolita que... Justo se ha acabo el... Uhre Creator ¡Deviz или! ¡El torneo de Dragon Balling, mañana tapo! Dash attack… 41% de ese juego ¡Ay, esa bolita está interrumpiendo el juego fantástico! Lo está snipeando. Sí, sí, sí. Pero encima es un ángulo raro. No tiene otra palabra. Pero no tiene otra palabra. Como el Mario pone en él. Claro. Tenía que meterlo de una manera exacta. Ahora un poquito como para... Casiate con Hale. ¡Baker! ¡El legendario Bacerático! ¡Baker o Baker! ¿Estás pillado acá? ¡Sí! Eso es a la barra de abajo. ¡Larga! ¡Una fuerza impenetrable! ¡No, es inamovible! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asilo! ¡Noooo! ¡Guau! ¡No me lo haces nada! ¡Ahí encima hay nada más! ¡Muy de Santi! ¡Sí! Digo, ¿qué es lo que es? ¡Pero guarda que Santi está en la última! ¡No! ¡Estás demente! ¿Qué hace? ¿Y funciona? ¡Son demente! ¡Porque entre ellos con el inside me chocaron! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Se moría y perdía! No, no se moría. Lo tira. ¡Rebota! Lo tira. ¿Tienes idea nuevo? No llegaba. Tenía todos los saltos. Tenía todos los saltos. Ah, está bien. Está bien, está bien. Era medio Ridley, ¿no? Están demente, Paco. Está de la cabeza, Paco. Pero era lo necesario para traer este intento de vuelta. ¡Mirad! ¡Woooh! Migas el saltos. ¡Se ha upmash! ¡Se ha upmash! ¡Ay, no! Se ha upmash! Se ha upmash. ¡No! ¡No! Ok, batalla de dragones. Acáce el miner a todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me girme! Uner 360. ¡Ay! Creo que se agarró. ¡No! ¡Opa! ¡No! ¡Papo! Ya quería cerrar el centro.